Música ¿Qué tal estadounidenses? Somos las clases de cuarto, quinto y sexto que por cierto son las mejores clases, las mejores clases de Alexandra Rossellói y hoy queremos explicarles una cosita muy corta así de cortita, así de cortita pero en la que hemos trabajado muchísimo ¿No sabéis? Sí, fantástico, fantástico A principio del curso decidimos hacer una campada todo el mundo pero el coste era muy elevado nos pusimos como objetivo pasar tiempo juntos al menor precio y para conseguirlo decidimos hacer varias actividades para ganar dinero Estamos en diciembre, mes en que empezamos a vender meriendas hechas por nosotros Cada viernes, durante la hora del patio, nos organizábamos por grupos para venderlas Al principio fue un poco caos porque nos faltó organización y no sabíamos lo que iba a pasar pero con las semanas fuimos mejorando llegando a tener mucha experiencia Estaban tan ricas que todo el colegio quería comprar Y además aprovechando las fiestas de navidad decidimos que podía ser una buena oportunidad soltear una fiesta navideña Teníamos jabón, bata negra, chorizo, bombones, etc. Y vendimos los papeletas durante el festival de navidad que fue un súper éxito Después del empacho con la sexta de navidad decidimos que lo mejor que podíamos hacer era relajarnos en un espacio Entonces vendimos papeletas durante la fiesta del carnaval Esta vez no nos fue tan bien, pero no bajamos los datos Que por cierto, nuestra directora fue la ganadora y lo seguía para volver a soltear Y para completar nuestro objetivo queríamos hacer un último paso Decidimos hacer un mercadillo de segunda mano para alumnos y para padres Esta vez también fue difícil organizarnos pero ya teníamos experiencia para vender y así fue todo más fácil Esta experiencia nos ha servido para saber realizar clientes y colaborar con otras clases Es una manera diferente de aprender matriz Además, ha sido muy guay ver como todo el mundo compraba nuestros bizcochos caseros y como disfrutaban comiéndoselos como podéis ver Y lo más grande de todo va a ser cuando vayamos de la acampada y tengamos que pagar poquísimo dinero Gracias a todos nuestros Gracias a las actividades que hemos hecho con Nudia y Eva aprendimos a ahorrar y cómo gastar correctamente el dinero Así que muchas gracias a las dos ¡Ah! Y otra cosa Creemos que nos merecemos este premio por muchísimos motivos pero no podemos extenderlo Así que os haremos un próximo año La ilusión, el esfuerzo y la motivación que hemos demostrado durante nuestras acciones de ahorro Todo el trabajo durante meses que hemos realizado con un resultado muy exitoso Porque con el dinero del premio podríamos mejorar nuestras necesidades escolares y crear el material que necesitan las clases ¡Gracias! 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 ¡Gracias!